Como ustedes saben, hay veda electoral que no me deja hablar como diputada, pero lo haré como ciudadana. Es muy importante para mí que este tema urgente llame la atención. Así que se me ocurrió hacer un ACMR para hablar de la crisis de chips con chips moradas. Por la crisis mundial de chips, derivada de la tormenta perfecta que comenzó con la pandemia. Los chips son usados en todos nuestros aparatos y también en los coches. Entonces, estos chips, en su mayoría, se hacen en Asia. Y es caricisísimo poner una planta de estas o incluso aumentar su capacidad de producción. De hecho, les platico que una empresa en Japón se quemó hasta las cenizas intentando producir más. Entonces, esta crisis ha causado que empresas sufran de liquidez y problemas, como reducción de jornadas, que lleva a reducciones de salarios, reducción de inversión programada y reducción de utilidades. Y claro, esto al final nos pega en el bolsillo, haciendo que los coches cuesten más caros. Incluso los seminuevos. Ya me enchilé. ¿Han probado las chips con jugo de uva? Bueno, lo recomiendo. No sabemos exactamente cuánto pudo haberse afectado a los colaboradores de las empresas, que al final son lo más importante. Y por quienes deberemos y deberíamos deber en Guanajuato. Guanajuato sigue exportando a niveles muy óptimos. Pero hay empresas como General Motors, que tendrá en su patio 10.000 unidades paradas por falta de chips. En Guanajuato. No podemos hacer estos chips porque necesitamos harta agua. Como 60 albercas olímpicas. Como 60 albercas olímpicas para un día de producción. Y pues aquí lo que no tenemos es agua. Pero sí podríamos estar viendo cómo participar en uno de los procesos de elaboración de chips. Y subirnos al tren en movimiento de esta industria que valdrá 200.000 millones de dólares en 20 años. Y donde los chips serán usados en todo lo que se puedan imaginar. De hecho, será una de las tres industrias más importantes a nivel mundial. Esto daría la pauta a la construcción del Guanajuato 2040-2005. Necesitamos información para construir ese futuro. ¿Quieren saber más? Pueden leerlo en mis columnas de la silla rota. Saludos.